Eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, cardenal es campeón, cardenal es campeón, y en la serie del cariño el peño será campeón, campeón. Este es el Juan Juan Romero, con mi guitarra. Hoy la Divina Pastoral ha salido en procesión, a recibir el mejor el club que hoy da la hora. Hoy la Divina Pastoral ha salido en procesión, ha recibido el mejor el club que hoy da la hora. Este es el Juan Juan Romero, el aras y alburre vuelo, son campeones de la zafra. En cada larence vive sembrado en su corazón, que en la serie del cariño el peño será campeón, campeón, cardenal es campeón, cardenal es campeón. Comemos tigres, comemos leones, comemos águila y tiburones. ¡Cardenal es campeón, lo repito yo, hermano! ¡Cardenal es campeón!